Es noticia Los transportistas del municipio Caroní en el estado Bolívar exigen combustible para poder trabajar y prestar el servicio a los usuarios Me desempeño como chofer en una de las líneas que laboran aquí en nuestro sector el municipio Caroní lo cual nos vemos afectados por el abastecimiento del combustible ya que no nos cumplen con los acordados y a veces pasamos hasta horas en la estación de servicio para recibir un combustible que ni siquiera da para cumplir con nuestra meta con el trabajo y para llevar nuestro sustento a nuestros hogares y para prestarle el servicio al usuario que en estos momentos prácticamente es el más afectado entonces nosotros pasamos horas en las bombas, en las estaciones a veces nos atienden a veces no nos atienden como no nos dan combustible y siempre vivimos en esa decadencia Los transportistas enfatizaron que al menos el 90% de las unidades están inoperantes lo que genera déficit de transporte es noticia que nos atienden como no nos dano ¡Suscríbete al canal! Gracias.